La carrera de tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera brinda a los estudiantes una capacitación especializada de forma teórica y práctica. La licenciatura es dictada por la Universidad Tecnológica y la Dirección General de Educación Técnico Profesional. A partir de esta asociación entre ambas instituciones se ha ido ganando en infraestructura, en tecnología. En el año 2019 se inauguró un tambo modelo, un tambo con mucha tecnología y ahora estos salones que creo que le dan un plus a la escuela por la calidad de los salones, por la banda ancha, por el wifi que hay. Creo que es un ganar para la escuela de lechería, para todos los estudiantes de la escuela de lechería, sin duda. En la Escuela Superior de Lechería de Nueva Albecia también se dicta la carrera de técnico en Industrias Lácteas. En total, ambas carreras concurren algo más de 150 alumnos de todo el país y del exterior. Unos 120 de ellos lo hacen en régimen de internado. Las obras inauguradas tienen una inversión de algo menos de 700 mil dólares. Incluye dos aulas, un área de informática, una sala de recreación para estudiantes y una sala de profesores. Yo creo que nosotros tenemos que potenciar cada vez más y poner en evidencia las buenas cosas que se desarrollan, que se llevan adelante en todo el entramado educativo y sobre todas las cosas. Parece bien importante y parece fundamental valorarlo y no tener miedo al cambio. Yo creo que a veces nosotros tenemos algunos actores que lamentablemente generan relatos y viven y se basan en el miedo que se van a cercenar derechos, que las posibilidades no van a estar más, que llegamos algunos a la educación pública a destruirla, cuando en realidad lo que nosotros queremos, porque somos hijos de la educación pública, es justamente potenciarla a través de instancias como esta y de tantas otras, en un marco de diálogo, de acuerdo, pero imprescindible toma de decisiones. Desde Nueva Albecia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.